muy buenos youtubers a un nuevo vídeo de persona 3 reload continuamos la historia hemos estado avanzando un poquito en la torre tártaro vale hemos estado aumentando un poquito el nivel y bueno lo vamos a dejar por esta por esta noche es decir vamos a regresar a descansar ya ve que los personajes bueno pues están un poco tocaditos y podríamos aguantar un poquito más pero prefiero descansar hemos hecho torre tártaro mejor a las personas vamos a continuar el curso de los días y nos volveremos a enfrentar a ese enemigo que se estuvo dando problemas en el capítulo anterior dado 30 de mayo que te has enterado de lo del chico de segundo así lo han encontrado tirado en la puerta de list esta mañana no pero sólo se haya escapado de casa pero para mí que esto será el comienzo de algo gordo ya puede que vengan periodistas cámaras y demás yo prefiero mantenerme al margen vamos al medio día vamos al medio de la chica de la chica de la chica del segundo Yese de que de momento llegue a la masa de corazón. Yese de que se va desapareciendo el deporte tras el deporte. Ni siquiera puede que la situación ni siquiera está de acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este Kandos de los K bigotes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bacínhos amados! No es la verdad. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¿Y eso no sabía? ¿Cómo se pareció? ¿No te habéis hablado en el profesor? ¿No te has perdido? Yo, en realidad, fui en mi trabajo. Es que eso es normal. ¡Hé, no te has Bobado! Bueno, veremos a dónde va eso Vale, la tarde del sábado, mañana será fiesta Tenemos a Maiko, la chica de la niña del santuario, a los señores mayores Yuko y la farmacia ¿Quieres que vayamos a casa juntos? Yuko quiere No, creo que es el mejor Se me pone Tu vínculo ¿Qué hago? Señores mayores Maiko Maiko hemos ido hace recientemente Vamos a ir con los señores mayores Gracias a la persona del canal de hierfante Puedo estrechar lazos con Peri Mi relación con la pareja de ancianos Se estrechará pronto Tengo que comprar algo antes Poco ya que hay 400 Restaura 150 Tengo que comprar unas bebidas que parece que están en la estación Y abajo del señor mayores Y abajo del señor mayores Lujerán 10 Creo que sube de ser internet Restaura 10 puntos al oleado Tengo, estar A puntos de salud 10 10 de verdad ¿Eso? ¿Eso puedo llevar 2? ¿Eso es un mazmul? Bueno, lo menos aún Porque no es gran cosa Bajo del hombre mayor este El que le montamos Tengo que comprar ¿Puedes esperar aquí? Bueno, la señora también se vuelve a volver. ¿No está en la boca? ¿Puedes estar 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 en la boca? No and antimpart da alguien ¿Puedes estar en esta boca? No and stare ¿Puedes estar en la boca? ¿Puedes estar en la boca? Hay algo que hayes viviendo polvete Se puede tomarhar este. Sí, 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 sí. ¡Dios! Creo que me chico confío en mi, que la asociación es que estamos entrechándola. Vamos de rango a 5. 4. ¿Solo 4? Como... Realmente se ha hecho. Vale. Hay quien me puede contar algo del árbol. El instituto supongo. Ha oido el rumor que he circulado por el instituto. Venga, una historia de fantasmas. En esa edad, y para saber que los fantasmas no existen. En fin, me he dado yuyu así de repente. Dicho esto, creo que me voy a acostar temprano. No puedo ir a Torre Tártaro hoy, lo siento. Si... Si Takeba no va, no vamos a ir. Si Takeba no va, no. La mañana es domingo. Vamos a ir a estudiar. Vamos a ir a estudiar. Porque a jugar no podemos jugar al niño. Ahí estoy de un ratito abajo. ¿Viste el club del décimo va alguna vez? Vamos un poquito, eh. Un sábado para la noche estudiando, eh. Qué planazo. Dómago 31. Todo el mundo quiere hacer planes. Bueno, qué texto. Ahí viene quien se aburre. Uuuu, Yuko. No hay clase ni entrenamiento de atletismo. Tendremos que ir a algún sitio divertido. Vamos a quedar. Darme un poco claro. Logro. Muy solicitado. Estaba petado, eh. Quería probar la máquina de boxeo, pero con tanta cola se me ha pasado la pena. Bueno, vamos con un rayo tan perfecto. ¡Eh, madre! Mira qué cosa más bonita. Además, podríamos conseguirlo con un intento. Hace tiempo que rafó. Puede que no lo parezca, pero se me da bastante bien. No hay manera de cogerlo. ¡Fastidies, menuda mierda! Esto tiene que estar trucado o algo. Se te da fatal. ¿Quieres que lo intente yo? Gracias por ofrecerte el que no te preocupes. Tengo empujándolo a la dirección correcta y debería de derribarlo sin problemas. Es un coñado, pero con paciencia y perseverancia también se gastan. ¿Sabes? Con el deporte pasa lo mismo. Las personas que no se han ganado, no se han ganado. Las personas dedicadas a entrenar se convierten en atletas del primer nivel. Bueno, vamos a ponernos serios. Voy a seguir insistiendo hasta que lo gane. Veo que Yuko se emplea de fondo. Hoy he aprendido un poco más sobre ella. Bueno, al menos me lo he llevado. Pero ahora estoy muy cansado. Me he quedado sin energía y sin dinero. Volvamos, necesito a cenar y recuperarme. Tras la despedida de Yuko, he vuelto a la recién. Bueno, me lo hemos pasado todo el día, ¿no? Con Yuko. Qué importante. Uy, mi chuta. ¿El Shuru qué hace ahí? Anda, ¿me has vuelto? ¿Qué hace el Shuru? Solo quería hablar. Mantak. Estoy preocupante. Como presidente del Consejo de Estudios, hay que remediarlo. Aunque no ayude a que no tenga ni idea de lo que está pasando. Esta noche pueden todos, ¿no? Vamos a saltárselo. En teoría podemos todos... ¡Hostia! Ya he comprado armas. Bueno, vamos a intentarlo. A ver con lo que llevamos. A ver si esta vez podemos. Si no, pues tendremos que regresar. Esta ataque va. Que es lo importante. Voy a pegar un clavado antes. Veamos. Veamos. Y vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ver si soportamos esta vez. Un paso por aquí. No me acuerdo de nada. Creo que nos localicé a cual era débil. No me acuerdo de nada. Un saludo. ¡Apulidad! Bloqueo No se le ataca el enemigo Si luz no puede Oscuridad Bloqueo Es demasiado No puedo meter muchos ataques De puntos de salud con Junpei Me ha atacado el pavo Y ya me lo he dejado Sonado Si con ella Al grupo Si no empieza a encadenar los débiles Es lo malo Y ya No necesito Si no necesito Si no necesito ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me tengo refuerzo a la misma. ¡Cuidado! ¡Vale, tío! ¿Veis? ¡Está muy chetao este enemigo, tío! Juego Están analizando ya Solo queda Karu y Gugu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mucha diferencia Bueno Unos poquitos Tampoco es que Vamos a ver El equipamiento Armaduras Vale Y uno de 69 Y uno de 75 Y balas Es que vale caros Asada 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 Otras de cuero Junpei si que no tiene nada Y aquí es cosi Junpei que ganja Compramos a Junpei Las equipamos Y las botas de punta de recta Vale 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 Y accesorios ¿Qué harás? ¿Que harás? A ver A ver Banda pequeña Banda Tampoco es que sea escandaloso Vamos a ver, eran armaduras, ¿no? Aguanta, ahora aguanta, el no No hay problema Ah, lo he visto No hay problema No hay problema Entendido, te llevo ¿Qué le hemos traído? No le pudiéramos prender a este Estas cosas siempre son una cosa que enteras Es una cosa que tengamos muy... mucha cantidad De C-23 ¿Cuánto te vas a comprar? Bien, ¿verdad? Aún podemos quedar, ¿eh? ¿Aún podemos quedar porque este es como... Visita rutinaria Como si fueran las progresarías Eh... No creo No creo Ah, puede nada Yotashi Vale, vamos No creo No creo No creo No creo Que no Que no No creo No, no creo No creo No creo Deja relajarte Adagiri Creo que ahora lo comprendo un poco más Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿qué mensajes tenemos? Kijiko, ¿qué me dice? Vamos con Kijiko. ¿Habéis visto el mensaje que te pide ir a comer algo? Nadie me ha invitado a apuntarme, podría ser una buena oportunidad para conocerlo mejor. Vamos a intentar, gracias a nada. Por lo que sea, me ha ayudado a hacer un tiempo para el entrenamiento, el cuerpo se ha vuelto a un poco de tiempo. Me he llevado a un líder, no me he perdido nada. No hay nada más que comer, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer en su posición. ¡Gracias, mi amor! ¡Qué pude con todo! ¡Puede un poco! ¡Oh! ¿Qué es eso? Además, es una cosa que tienes que tener los estudios. ¿De acuerdo? Si tienes alguna cosa, no puedo tener cuidado. ¡No te digo nada! ¡No te digo nada, Sanada! Te dije que viviste en Iwaduai, pero... ¡Uy, un minuto! Cómo me llame Cómo me llame un vistazo en un auto Cuando me llame un poco de mido Me llame un poco de dos cosas, ¿no? ¿sabes tan bien? ¿Dónde te darás cosas? ¿No te darás de mí? ¿Qué? ¿No? ¿Ale no? ¿Cómo? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Son las chicas antes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. ¿Tienes haciendo alguna forma de combatir? ¿Ele por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si, por favor, jugar con nosotros. ¿Puedes ir a la parte superior? Si, como tú, eres una persona que te gusta, no te parece que te gusta, pero... ¿Qué tal? ¡¿Qué es lo que pasa?! Es que es un problema, ¿verdad? ¿Puedes ir a la derecha? ¿Qué? ¿No está en contra lo que me parece? No hay que decirle No hay que cargarse No hay que hacerle un malo ¡Oye, Koko! ¡Pumpe! ¡¿Dónde?! No hay que decirle No hay que decirle a los amigos No hay que escucharles No hay que decirle a los amigos ¿Qué pasa? Eh, ahí está el Kurosawa 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 Esta es nuestra culpa Este es el Kurosawa ¿Se lo dice a mí o se lo dice a él? Es muy difícil, pero si te ha visto y te hagas Vale, esa Ya me encaja He 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 Su No se preguntaba nada. ¿Qué tal, siempre se te preguntaba? ¿Puedo decir que hay una cara que me dice esto? Es muy duro que se le preguntara a esa sesión. ¿Puedes pedirle? ¡Tienes tarde! ¡Suscríbete para que no te desviquez. ¡Es posible que no te desviquez. ¡Puedo decir que no te desviquez. ¡Esto es todo lo que hemos hecho con la comida! ¡Suscríbete para que no te desviquez. ¡Suscríbete para que no te quede. Siento que me aguante, ha aumentado trascorrer tantos kilómetros. Cuidado. ¿Por qué la hora oscura? No, es la noche del ocho. Ah, es el niño. Ahí está. Ven a avisarme. ¿Es tú? No, 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 no. 2 de junio. Buenos días, a partir de hoy voy a esforzarnos al máximo. ¿Ok? El espíritu de fantasmas, ¿es que ya se te ha olvidado de los que hablamos anoche? Bueno, no importa. Ven a investigar sobre el tema. Recuerda que compartimos nuestros edazgos en el Vivernes. ¿De recopilar información de tú también? Por ejemplo, podrías hablar con los estudiantes de cualquier clase. A esta frase de Mono Sushido Jima también sale en la Ugechun Monogatari. De todos esos cuentos, el que más me gusta es el de la esposa. Es tan creativa. Sin quitar el tempero conmovedora Por cierto, yo también me sé una buena historia de fantasmas ¿Queréis seguirla? Mi sueño Mantener esa luz Y escuchar la historia Entonces mi amigo, el que vino conmigo al túnel Gritó de repente Hay una chica detrás de ti Volvimos corriendo a casa muertos de miedo Pero poco después empecé a oír ruidos extraños procedentes del interior de la pared Y oí una voz débil que decía Déjame salir, déjame salir Que yo supiera esa habitación siempre había estado vacía ¿Quién estaba en la pared? Una noche decidí dar golpecitos en la pared de la que venían los ruidos Jeje Y de repente oí la voz en el oído alto y claro que hay una chica Estoy aquí Así fue como vino el nuevo miembro de mi familia Creció como un humano normal y corriente Hoy en día solo temo que salga corriendo y salgo Casi con ese perdedor que ha estado vigilando Ya ha sonado la campana Con el clase Eso es todo por hoy Ya que se ha terminado por hoy Tenemos que hablar con demás mensajes Tenemos el compañero Tenemos como chica Que está ahí frente En el restaurante Vamos a brutal a los compis Los rumores son un asco El de la chica que se desmayó Y ya está en boca de todo listi Espero que nadie funda rumores sobre mí ¿Qué tal qué va? Le da algo sobre los fantasmas Quiero demostrar a todo el mundo Que no es más que un rumor No estoy asustada, ¿vale? Ahí tenemos al delegado Hola Los fantasmas da miedo Pero no tiene nada que agarrarlo ¿No crees? Aún no me molestaría que me atormentara el fantasma de una chica guapa Bueno, siempre que no vaya a devorar mi alma o algo así ¿Se ha enterado? ¿Qué va? El niño quiere un hombre al que le guste estudiar Al que le debo estudiar más yo Si me convierte en el mejor de mi clase Y cual me acepta que aunque sea una chica He oído que llama el chiqui y se ha vuelto a desmayar Y que está faltando a clase Pero no sé si estará bien No parece muy fuerte Ahí estás Dicen que también se ha desmayado una chica del aula 2D Según que se ve también es por la apatía ¿Es una contagiosa o qué? Lo dije, solo diga la casualidad de que se desmayó el frente de Misty Como se pasa la gente con lo de la apatía ¿Mejorarán con un poco tiempo? ¿Qué está? ¿Qué hace aquí? El móvil ¿Qué giro? ¿Qué quieres? ¿Tú no querías hablar? Yo no tengo nada de qué hablar Lo siento Ahí también hay un consejo estudiantil Vamos a la terraza Otros cursos Ahí está aquí el centro Además pensé que le fuera a pasar esto a alguien en el instituto O sigue investigando Si descubres algo, dímelo No hay algo de las colillas todavía hay pendiente ¿Listo? Mi hermana también estoy aquí Menos mal que no nos dejes a que salen toda la noche Y es... Un pueblo de economía doméstica Con mi nivel de intelecto puedo traducirlo sin problema Pónete al club de moda Reúnes mami Bien A echar un vistazo al club Pero tardé un rato Me debería pasar un rato por aquí Bueno Vamos a ver Nuevo confidente, ¿no? No ves A este sí estoy Mejor que empieza hasta la fecha Vivi Este evento que me he conocido en la librería Está ocupado cosiendo ¿Te voy a saludar? En la librería de los viejitos Cierto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y si no es que es un genio patentado? ¿Puedo pasar por aquí? Hacerla bebé El set de intercambio No confidente ¿Cuántos confidentes son? ¿Puedo averiguarlo? No hay que ver algún oculto por ahí Me está saltando Luego quizás en algún punto del juego ya no puedo recuperarlo Lanza Algo simple, nos vemos a los días hasta luego y hasta la próxima Winter City Atrás, volveré Hasta la próxima No hemos averiguado mucho de lo de los cantantes ¿Qué pasa tío? Hoy he aumentado la incidencia de casos de apatía, ¿no? El Instituto de Hay rumores que apunta pala y no puedo quedarme con el culo quieto sin hacer nada Ojalá tengamos otra reparación en la que tengamos que darle una buena bozotaina a una sombra gigantesca Y que muerda el polvo Está jugando Eh... Vamos a ver qué hacer Un mensaje Vamos a trabajar No sé Al karaoke Vamos al karaoke Vamos a trabajar ¿Puedo cantar con alguien? ¿Puedo cantar con alguien? Es que... Voy a cantar con alguien Que se vea toda el grupete ahí a cantar La cosa tiene mierda La cosa tiene mierda Mierda o de la estada Mierda o de la estada Perdón 3 de junio ¿Qué pasa tío? Oye, ¿te estás investigando la historia de los fantasmas? Ya sabes, preguntando por ahí Por supuesto ¿En serio? ¿No deberíamos dejar que Yuka se haga cargo? Creo que estar tomando el tema demasiado en serio Es que es una cabezota Yo tengo otras cosas que hacer Además, me sé un huevo de historias que la cae Yo creo que la historia que conté la otra noche te puso las pelas de punta Aunque dicen que ocurrió, la verdad ¿Puedo haber? Puede haber Besajitos Para Giri Yuko Y Bebe Los rompos son asco las chicas ¿Qué es la otra vez? ¿Esto es la locura? No se queda con Yuko pero solo quiero enfardear un poquito por aquí todo el mundo habla sobre el fantasma y cosas así o de este tipo de historias como cuando dicen que el fantasma atrapa es si te quedas en el instinto demasiado tiempo, es lo mejor que me vaya nos vemos apuntes que se quedan un montón ¿qué pasa, tía? ¿qué es aquí solo? no entiendo por qué la gente está poniendo la cabeza con esas historias de fantasmas es decir, ir por el instinto pegado en gritos y probando rumores a si maduran a ver si maduran vamos a quedar con Yuko ¿está de ahí? ¿están puertas? instalaciones, ¿no? aquí se guardan las utilidades que no se usan normalmente si esto es lo del otro día me gustaría compensarte si quieres que vayamos a casa juntos otra vez salís de donde siempre ven a verme si puedes, ¿vale? y cora y cora y cora ¿te vas a casa? bueno, la última vez que nos interrumpieron podríamos volver a salir de aquí si te apetece pagamos con Yuko de cabeza ¿y si vamos al centro comercial Pauline? podríamos pillar Tata de Chara ¿no? 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 ¿y si vamos al centro comercial Pauline? ¿no? 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 ¿qué hace el niño a este? ¿qué hace el niño a este? ¿no? ¿qué hace el niño a este? ¿qué hace el niño a esta? ¿no? ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no intentarlo? No pierde nada, ¿no? ¿Tienes algo así? ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Coach! ¡Puedo ir a Ishibashi! ¿Lo entiendes? ¡Sí! ¿Tienes alguien también? ¡Coach! ¡Oh! ¡Es tu noviaja! ¡Puedo ver qué haces! ¡Yuko se vuelca cada uno de los niños! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡Es algo difícil, pero... ¡Selva a Yuko y invitas el tren! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡No! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡No se ha hecho un trojado ni nada! ¡No se ha hecho un trojado! ¡Puedes! ¡Una una persona! ¡Es un niño muy altos! ¿Qué nivel tenemos con Ruku ya? 4 Soto Yuku tiene que ser prioridad He marchado al estudio con Yuku y he vuelto a la residencia Si quieres que haga yo, o sea nada, quedo en casa Bueno gente lo vamos a dejar aquí en esta parte en la noche del 3 de junio y nos queda a poquito, yo creo que en el 8 de junio será el encuentro con una nueva criatura, así que veremos a ver que pasa. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video